Música Señores, vamos a hablar un poquito de lo viral en las redes. María Teresa, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Edith. Feliz viernes para usted y también para todos los que de manera fiel nos siguen día tras día en la cosa como es a través de Teleradio América y también nuestro canal de YouTube que siempre están bien activos a través del chat en vivo. Una servidora María Teresa Hernández está con ustedes y hoy un poquito más feliz de lo normal porque ya tenemos un mes trayéndoles este segmento de la cosa más viral en redes sociales y quiero agradecerles ese recibimiento y el calor que le han dado al segmento. Yo les soy sincera por entrar en materia de que no pensé que estas semanas surgieran tantos temas que se hicieran virales, así que yo ni voy a darles una introducción y voy a pasar directamente a mostrarles que ha sido la cosa más viral en redes sociales de esta semana. Esta semana el tema de la basura en Santo Domingo Este dio de que hablar en las redes sociales cuando el alcalde les pide a sus habitantes producir menos basura. Pero, por otro lado, el caso del aumento del sueldo mínimo también tuvo incidencia en las redes a través de caricaturas que dejaron ver un poco de la realidad detrás de esta decisión. También se hizo viral y causó mucha polémica en redes el video de una chica que se sentía decepcionada porque en el país le negaron un empleo por tener tatuajes y pelos rizos. Muchos estuvieron a favor y en contra como también se crearon debates al respecto a través de distintas redes sociales. Que me digan que yo no puedo obtener ese trabajo porque yo tengo este tatuaje de aquí y porque yo no fui así, yo fui con el pelo rizado para un lado y que me digan que por mi cabello yo no puedo, yo no puedo tomar ese trabajo. Oye, me es increíble. En esta semana también causó revuelo el precio de una yagua de hoja de coco que se puede conseguir aquí en cualquier sitio. La foto circuló por varios días en redes sociales y salieron frases como que de cualquier yagua vieja salen $3,000. Y bueno, hubo muchos temas que se hicieron virales en esta semana como lo es también el video del sacerdote en la iglesia de las Mercedes que como diría Edith, sacaliñó a los funcionarios del gobierno por no aportar a la iglesia y además se quejaba de que esos $10,000 que le dieron no servían para mucho. Toda la misa del PRD y del PRM aquí era que se hacía, ahora nadie aparece para la iglesia de las Mercedes. Usted se imagina que en el mes de septiembre se le mandó una carta al Ministerio de Obras Públicas para que ayudara y ¿sabe cuánto mandaron ellos? $10,000 pesitos. Gracias a Dios que yo no era el rector porque se lo había devuelto. Por otra parte, las reinas del Caribe probaron las famosas camas de cartón en las Olimpiadas de Tokio, dejando ver que son bastante resistentes. Suerte a ellas y a todos los que nos representan en estas Olimpiadas. Finalmente se hizo viral el video de un agente de la DGZ que bailaba en la calle salsa mientras realizaba su trabajo y daba paso a los carros. Un buen ejemplo para iniciar con energía y de manera positiva el fin de semana. Bueno, señores, yo les exhorto a que inicien el fin de semana con esa buena energía y actitud como la de la gente de la DGZ que se nota que disfruta su trabajo. ¿Qué usted piensa de eso? Me encantó la de la DGZ, la Yagua, de cualquier Yagua, salen $3,000 pesos, ¿verdad? Está muy serio. Lo del sacerdote merece una mención aparte porque ese sacerdote dando una misa en la iglesia de las Mercedes probablemente no pensó que lo estaban grabando, que esa es una de las situaciones que tenemos en esta época. A veces hablas en pequeños grupos y estás dirigiendo un mensaje que dicho públicamente puede ser muy antipático y poco comprendido. Yo quiero pensar que él no estaba pensando en eso, no estaba analizando. Porque eso de sacaliñar a alguien porque fue a una misa que usted me tiene que dar, pero además no a darle lo suyo, sino a lo del Estado, eso como que no está bien. O sea, no, o sea, y además tú donde menos espera que te sacaliñen es en la iglesia. Tú no crees que va a estar el cura pendiente de que fuiste ahí y que después te saquen cara. Porque tú no te acuerdas que tú venías aquí cuando tú eras un rullío y ahora porque tú tienes y no me das. Eso, a fin de cuentas, eso es lo que está apareciendo ahí. Así que queremos pensar que fue simplemente un error. Pero mira, ahora por algunas cosas en Twitter y en las redes sociales, María Teresa, he estado leyendo. Twitter sobre todo tiene la condición de que a la gente a veces pareciera que son multitudes apandilladas en Twitter. Y hay un periodista en un diario estadounidense que escribía exhortando a los periodistas a que salieran de Twitter o al menos que tuitearan menos o al menos que Twitter no fuera lo que pautara las investigaciones que hacen en los programas. Porque a veces tú te encuentras con una tendencia y es una tendencia falsa. Así que esas tendencias manipuladas o la gente que también sale a pasear en Twitter cualquier tipo de sentimiento que no es de justicia, pues eso debemos evitarlo. María Teresa, gracias por estar esta mañana. Muchísimas gracias a usted y también a todos los que se conectan con nosotros para este segmento. A mí me gustaría que ustedes comenten respecto a esa llagua, si ustedes la comprarían. Me gustaría saberlo en el chat en vivo de YouTube, ¿qué ustedes harían? Porque yo creo que eso aquí lo conseguimos en cualquier sitio, pero bueno, todo puede pasar. Igualmente les repito el agradecimiento por el recibimiento que han tenido a este segmento. Y yo les espero en un próximo, no sin antes desearle un feliz fin de semana, que lo pasen muy bien y no olviden mantener las medidas de seguridad. Nos encontramos el próximo viernes y a través de mis redes poder enviarme igualmente algún meme caricaturo video que pueda compartir en el próximo segmento. Yo me despido y Edith paso con usted. Efectivamente, yo con el director, ¿verdad? Tengo que irme con él un momento, otra vez más, y estoy regresando. ¡Gracias!